Vengo por el anuncio. ¿Cómo te llamas? Mario. Mario Moreno. ¿Y a qué viniste hasta acá? Se supone que venía a boxear. A lo mejor lo tuyo no es el bof. La verdad, parecías torero. Ándale, torito. No le toques miedo. ¡Ay, mamacito! ¿Para qué haces todo esto? ¿A poco piensas que mi vocación es la escoba? Pues no. Prométeme una cosa. Que cuando seas alguien importante me vas a llevar contigo. Les encantó tu estilo. Pues tendría que practicarlo. No, no, no. Por favor, sigue siendo tú mismo. Aquí me tienen delante de ustedes y a pesar de ser tan pollo, tengo más plumas que un gallo. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Toda la vida. Ahí está el detalle. La vida. Ad vinden la vida. ¡No, no! Bueno, ya. ¡No, no! Gracias por ver el video.